¿Cuál es la fórmula para ser un buen papá? Para mí hay dos ramas fundamentales. Uno es disciplina y otro es amor. Amor a manos llenas, tanto como puedas, pero manteniendo siempre una estructura. Porque entonces yo ya no estaría dedicando. Yo lo que estaría es mal educando. Vamos a ver, cuando dos personas o cuando una familia tiene problemas y no habla de ello, no hay transparencia, no hay un respeto, no hay una equidad, no hay una resolución sobre esos conflictos, esas diferencias de opinión, es lo que tú comentas. No se habla y es una olla de presión. Vas aguantando y dices... Y además el pensamiento masculino que es, si hablar es un problema, no lo hablo y ya no hay problema. Error, error garrafal. Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a un episodio más de Auténtico. Y atención, en el día de hoy, todas las mamás, todos los papás, y si también estás soltero o soltera, también te va a interesar, porque en algún momento yo creo que esto se tiene que escuchar. Y ya tenía ganas de que estuviera este invitado, porque hace ya un rato lo había visto en un podcast de un colega, mi querido Jorge Cerratos, y ya está aquí en México. Lo cuadramos, terapeuta familiar, también de parejas. Bueno, me contaste que haces de todo. Yo es que soy fan de tu contenido. Muchas gracias, Pedro. Pero mi querido Chava Gutiérrez, gracias por estar aquí con vosotros. Gracias a ti, Pedro. Lo he pasado genial desde el mismo momento en el que he entrado por la puerta de tu casa, con juguetes por todas partes, con tu esposa dándole de comer a tu hijo, con tus niños que están hechos unos divinos. Entonces, para mí es un placer estar aquí con un padre de familia. Y es algo que admiro, porque para mí no existe éxito si no existe un éxito familiar. ¿Verdad que sí? No, es que estoy a punto de abrirte la puerta con el bebé, pero subí rápidamente a dejárselo con Titi para que desayunara mi bebé pequeñajo. Oye, pero qué gustazo, porque además de obviamente, digo, que no sé si lo dije bien, porque siempre son tecnicismos de, ¿es terapeuta familiar o de pareja? ¿Lo dije bien o no? Sí, sí, lo has dicho bien. Porque sé que tienes contenido donde das muchos consejos para parejas, matrimonio. Ahorita acabas de ser papá también. Así es. También hablas de las separaciones, las rupturas. Pero a mí me gustaría hoy tratar justo ese tema, porque está muy reciente para los dos. Digo, yo en mi segundo hijo y tú en tu primer hijo. Así es. Y no se suele dar ese espacio de repente a que los papás o los hombres platiquemos mucho sobre el tema. Entonces, no sé, ¿tú cómo te sientes? Acabas de ser papá hace dos meses, ¿no? Pues sí, o sea, a mí me ha cambiado la vida radicalmente, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Yo me siento más maduro, siento que pienso de una manera más estratégica, estoy gestionando mejor mi tiempo. O sea, para mí es como si me hubiesen pegado un chute de adrenalina, porque de repente, como mi vida tiene un propósito y una causa. Ya cuando hago según qué tipo de acciones es, este es el ejemplo que le quiero transmitir a mi hijo. O sea, yo no sé cómo lo habrá sentado los demás padres, pero yo siento como que soy una versión 2.0, como una versión mejorada, por el simple hecho de que cuando me levanto por la mañana tengo un propósito de vida muy grande y el hecho de sentir tanto amor cuando le doy un abrazo y un piel con piel, a mí al menos me ha cambiado la vida. No, a mí también, no. Es que, a ver, yo creo que también es el sentimiento de ser un buen padre, ¿no? Porque hay otros que de repente sí hay patanes por ahí que no tienen ese sentimiento. Digo, tú en tu caso, igual que yo, pues tu mujer es mexicana y pues ahí es el choque cultural. Digo, yo creo que tú estás también en un momento, yo aquí lo digo siempre, porque me preguntan, ¿cuándo es el mejor momento para tener hijos? Nunca. ¿Para ti cuándo es el mejor momento? Nunca, nunca es el mejor momento. No. Nunca va a haber un momento ideal. O sea, lo que sí es cierto es, por ejemplo, mi cuñada, que es una reina y es súper madura para su edad, ella tuvo a su primera hija a los 22 años. O sea, yo lo tengo con 22 años y yo sería un patán de lo peor porque no tenía preparación, ni tenía la madurez, ni tenía el recorrido, la experiencia como para poder transmitirle lo que ahora me gusta transmitirle, ¿no? El tiempo de calidad, mi atención total, el hecho de ser consciente de todo lo que va haciendo y cómo lo va haciendo, ir documentándome en el proceso. O sea, ¿crees que puede haber una edad ideal? O sea, no digo que sea como el momento correcto, pero ¿hay una edad ideal para tener hijos, crees? No creo que haya una edad ideal. Lo que sí creo es, seguramente te has leído también el libro, al igual que yo, de los siete primeros años, muy buen libro. Hombre, por supuesto. O Padres conscientes. ¿Cómo olvidarlo ese libro? Claro. Yo estoy esperando a que salga la peli. Ahorita que salga la peli, para compararlo. No me lo leí. No, lo comento porque, por ejemplo, sí es cierto que los primeros años son cruciales. Pero, por ejemplo, una de las cosas que la gente no entiende es que tú le puedes hacer mucho daño a un bebé o a un hijo, que no es lo ideal, pero que no se termina de formar un cerebro hasta la edad de los 26 años. Entonces, hay tiempo para que la cagamos y todavía reparar lo que hemos hecho. Espera un momento. O sea, que hasta los 26 años no se forma el cerebro del bebé. Totalmente. O sea, no del bebé, del ser humano, que no termina de madurar, por así decirlo. Que tenemos oportunidad de reparar, tenemos oportunidad de generar vínculos seguros, de que se sienta, pues, de alguna manera conectado con nosotros, de una manera sana. O sea, hay tiempo. Que porque no haya tenido la mejor infancia no significa que está todo perdido. Ah, ok. No, sí. Es que como que agobia mucho. A mí, bueno, yo no sé tú, pero a mí cuando me dijo Titi que iba a ser papá, sobre todo la primera vez, sí me removió todo. Me removió en plan de si voy a estar a la altura, voy a ser un buen padre. Sobre todo el sentimiento de, oye, yo no tenía trabajo, entonces me volví muy loco al salir de casa, a proveer, ¿no? Este rollo de ser. No sé tú, cuando te dijeron que iba a ser padre, que te despertó en tu cerebro masculino. Bueno, nosotros ya lo teníamos en cuanto a planificación familiar, ya era algo que habíamos visualizado y que gracias a Dios terminó llegando. Sin embargo, también me entró lo mismo que a ti, en el sentido de voy a ser suficientemente bueno, yo no quiero darle lo mismo que yo recibí o percibí. Entonces, para mí fue como complicado de visualizar de, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿qué no tengo que hacer? No me siento suficientemente preparado, no tengo las suficientes herramientas, ¿qué tipo de ejemplo voy a ser para él? ¿y cómo estructuro? Porque, claro, yo quiero ser un padre presente, pero también quiero proveer y también quiero seguir estando en mi empresa y si de repente la empresa que tengo me va mal porque estoy más tiempo con mi hijo, porque para mí el primer mes, o sea, fue descomunal, claro, no dormía igual, a mi esposa le di un poquito de depresión postparto, entonces, de repente la facturación, o sea, cayó en picado como si fuese, o sea, la crisis del 29. Entonces, si es un desafío, es un desafío bonito, luego obviamente con una sonrisa, con una sola sonrisa se te quitan todos los males, pero es algo que cada quien tiene que aprender a procesar. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, ahí te lo platicas y es que como que igual se quita las ganas, ¿no? Pero es que lo que tú dices, o sea, una sonrisita ya te da como toda la alegría y dices, es que a mí me pasaba, por las noches cuando uno se dormía te hacía cualquier carantoña, te hacía un movimiento con sus deditos y decías, qué hijo del mar, es que no me puedo enojar, es que merece la pena. Claro. Pero el pasarlo, o sea, creo que es difícil, creo que como papás también no sé cómo tú viviste el embarazo porque hay muchas cosas que, obviamente, la friga y toda la chinga se la lleva la mujer emocional, física y todo, pero a nosotros pasan cosas, ¿a ti qué te pasaba? Pues mira, yo lo que siempre digo es que el embarazo de la mujer es físico y el embarazo del hombre es mental porque lo que sucede muchas veces con los hombres es que no tendemos a platicar de aquello que estamos procesando, entonces, para que exista una relación íntima hace falta una reconexión del mundo interior de cada uno y normalmente los hombres, por ejemplo, por ponerte un ejemplo básico, Elon Musk, Elon Musk tiene lo que se llama un apego evitativo, un apego evitativo es lo que desarrolla una persona cuando en su infancia entiende que lo que él piensa, siente, necesita o quiere no es relevante, de tal forma en la que como decirlo, verbalizarlo, mostrarlo, no va a servir para nada, se lo calla y lo que aprende es si yo tengo algo que yo quiero o necesito, necesito proveérmelo yo mismo, entonces, ese es el perfil muchas veces del proveedor, de me callo, no digo absolutamente nada, me enfoco en lo que me tengo que enfocar, que es en el trabajo, no puedo contar con nadie, entonces, yo tengo que dar, pero no puedo recibir porque ni siquiera sé expresar aquello que yo necesito, entonces, yo durante el embarazo si es cierto que caí un poquito en eso, en planificación, no quería cargar más a mi esposa con todas las cosas que estaba viendo, planificando, yo también me sentí abrumado con toda la información que yo de alguna forma estaba absorbiendo y es como saber dosificarlo, o sea, para mí la dificultad de ser padres no es cómo darle lo mejor a tu hijo, sino cómo darle lo mejor a tu hijo mientras mantienes tu estabilidad, porque nosotros somos a fin de cuentas los aviones emocionales que van a tener el resto de su vida. Uff, pero qué difícil, ¿no? O sea, para ser un buen padre, o sea, tienes que tú mejor ser persona, o sea, ser un padre feliz, ¿no? A mí me costó mucho trabajo entender eso. Es que, ¿por qué crees que los hombres no podemos expresar nuestros sentimientos? Porque no nos educan para eso, porque en realidad los hombres nos educan para competir, para ver quién es el mejor, para ver quién gana más, para ver quién está en el top de la clasificación, para... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se vincula eso de no te tienes que llorar, porque llorar para qué, no tienes que mostrar tus sentimientos porque eso es de maricón, o de Joto, como se dice aquí. Entonces, claro, al final, la masculinidad tóxica nos consume y decimos, no, yo tengo que demostrar mi valía en base a lo que yo consigo, al resultado, cuando en realidad, por ejemplo, en la paternidad, lo que importa no es enseñarle al niño el resultado, sino el proceso. O sea, me vale madre, es el resultado que hayas tenido. Si tú te has esforzado, yo a eso te lo voy a valorar y te lo voy a premiar y te lo voy a recompensar y lo voy a reconocer, pero el resultado a veces viene, a veces no. Joder, es que, pero es que también con las mujeres, como que ellas, por ejemplo, yo siento que tienen hasta grupos de WhatsApp, que ellas se conversan, ellas pueden intercambiar opiniones, sentimientos, se pueden juntar y dime tú, si los hombres nos juntamos, se ve como justamente lo acabas de decir, como de eres un poco hombre o sim, te llevan a llamar, que ahorita está muy de moda, el simpático, como que no y digo, joder, pero es que, o sea, ni tanto ni tampoco, o sea, creo que también uno puede seguir siendo hombre si puedes expresar tus sentimientos y decirle, oye, a tu mujer, pues muerto de miedo, cagado de miedo, no sé qué hacer. Pero es que de hecho, si eso no existe, al final, lo que en realidad se está haciendo es convivir, pero, o sea, se está compartiendo una convivencia, pero no se está conectando, no se está educando, porque ¿qué es lo que hace la mayoría de las familias? Llega la hora de la cena, llena la hora de la convivencia familiar porque ya se termina a las 7 o a las 9 y la gente se pone a ver la televisión, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la televisión está muy bien si sabes utilizarla y estrenarla adecuadamente, pero ahí tú no estás conociendo qué está sintiendo, qué está pensando, de qué manera le ha cambiado su vida y en el mejor de los casos, los padres lo que hacen es dar el parte del día, no, pues me han llamado desde el colegio y es que se ha peleado y luego ha pasado esto y le ha pasado lo otro y luego que yo lo hablo en sesión me dicen, je, cuando le tengo que contar lo que me ha pasado en el día, termino estresada y yo le pregunto, pero tú cuando hablas con tu mejor amiga ¿le cuentas lo mismo o no? Dice, claro, y terminas estresada y dice, no, es como que me alivia, es como que de repente tengo un amortiguador emocional la clave no está en lo que haces, está en cómo lo haces. Entonces, ahí es donde está la clave de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero también creo que los hombres, o al menos yo aprendí esto de cuando una mujer te cuenta algo, no te lo cuenta para escuchar tu opinión, te lo cuenta para que la escuches. Es que eso son las conversaciones antiestrés. Las conversaciones antiestrés es tú escuchas y preguntas ¿y cómo te hizo sentir? ¿Qué era lo que estabas buscando? ¿Tenías alguna expectativa? ¿Para ti qué simboliza esa situación que ha pasado? Es decir, a ti lo que te interesan son las conversaciones donde la otra persona se está esforzando en entenderte y como los hombres somos tan ejecutivos como somos, por ejemplo, muchas veces un perfil proveedor, un empresario de éxito lo que hace es convencer, es un buen vendedor. Pero un padre de éxito o un marido de éxito lo que hace es entender y ese clic es lo que nosotros como hombres necesitamos hacer. O sea, escuchar más sin abrir tanto la boca. Claro, para eso tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Oye, míralo, chava, oye, sí, sí, sí estudiaste, ¿eh? Sí estudiaste, joder, joder, hubiera hablado contigo antes hace un par de añitos. Es que como que cometemos muchos errores y claro, se empiezan a sumar uno tras otro y siento que se va acumulando, ¿no? Es como el rollo este de intensamente, ¿no? Vas acumulando y si no tocas la tristeza y estás todo el rato alegre y estás aparentando que todo está bien, no pasa nada, metes la pata en alguna cosa y ya otra vez al fondo, o sea, es bien complicado. Y eso es lo que yo llamo el efecto de olla a presión. A ver, cuéntame ese efecto de olla a presión. Vamos a ver, cuando dos personas o cuando una familia tiene problemas y no habla de ello, no hay transparencia, no hay un respeto, no hay una equidad, no hay una resolución sobre esos conflictos, esas diferencias de opinión, es lo que tú comentas. No se habla y es una olla a presión. Vas aguantando y dices, y además el pensamiento masculino que es, si hablar es un problema, no lo hablo y ya no hay problema. Error, error garrafal. O sea, vamos por partes. Es mejor no discutir, pero eso no significa que sea la solución ideal, puede ser la tercera mejor solución. La primera mejor solución es hablar las cosas y pactarlas para que los dos estén contentos. La segunda mejor solución es que cada quien sea conocedor de su verdad y que todavía no hayan alcanzado la resolución. Y la tercera, porque discutir no sirve de nada, es a fin de cuentas no hablarlo porque saben que van a terminar en pleito. Pero cuando tú no hablas las cosas con tu pareja, ¿qué es lo que pasa? Que a fin de cuentas no cuentas tu mundo íntimo, ya no es tu mejor amigo o amiga. Al no contar las cosas tuyas íntimas tienes una vida en paralela porque para que vas a decir lo que tú estás sintiendo o pensando si eso va a generar una controversia o una discusión. Luego, como realmente cada uno tiene una vida en paralelo, pues se termina teniendo conversaciones más superficiales y al final uno termina acostándose por la noche fantaseándose con la idea de que exista alguien que sea más fácil de amar y que te sepa querer mejor. Anda, ¿y por ahí puede llegar a la infidelidad? Por supuesto, porque antes de ser infiel a alguien más uno es infiel a sí mismo, es decir, no tiene un estilo de vida, una filosofía de vida que le llene y dices, hay alguien más que seguro que puede complementar esos vacíos que tengo por dentro. A ver, chava, esto está muy bonito en la teoría, pero imagínate durante un embarazo el tema hormonal y todo. ¿Por qué? Claro, dices, claro, hay que practicar de todo, ¿por qué no? Porque él lo lleva a presión y tal. Tú sabes, tú y yo sabemos que en esa etapa, en un proceso, es como de repente pensar bien, oye, igual no es el momento preciso justo para platicar sobre, no sé, de nuestra relación de pareja íntima, creo que ahorita no, no sé. Digo, por decirte un caso así, pero digo, durante el embarazo, ahí sí yo creo que los hombres tenemos que aguantar, como dicen aquí, más vara, ¿o no? No. ¿No? No. A ver, por favor, enséñame el paraíso, dame el elixir. Hay que decir las cosas cuando pasan, para decirlo con nuestras mejores palabras y no con nuestras mejores ofensas. Cuando uno está en una olla a presión, al final, ¿qué es lo que pasa con la olla a presión? Que llega un momento en el que ya no puede más. Tienes tu razón que hay que medir los tiempos, pero para eso, por ejemplo, tenemos la técnica del semáforo. A ver, ¿tú estás, de verdad, me estás dejando así con una linda? La técnica del semáforo es como todos los semáforos, verde, amarillo y rojo. Oye, que estás operativo, que estás chill, que realmente estás en sintonía, semáforo verde. Vamos a darle a esas conversaciones incómodas. Oye, que estás en semáforo amarillo, oye, un momento de desconexión, un momento de relax, necesitas equilibrarte para estar en semáforo amarillo. Y cuando se está en semáforo rojo, ahí es cuando va a estallar una bomba emocional. Entonces, no hables de nada, que cada uno se vaya por su cuenta, claro, porque o se hablan las cosas bien o es mejor no hablarlas. Joder, yo soy como en Die Hard, como en Duro de Matar, con John McClane, a mí me gusta lo rojo. A mí yo voy a platicar justo, veo el rojo y digo, ay, quiero peligro. No, hombre, no hagas eso. O sea, eso es una montaña rusa emocional. No, sí, sí. No, eso es como, es que, Juay, te dijiste lo del semáforo, me recordó una fiesta que yo iba de joven. Y era la fiesta del semáforo. Y cuando estabas libre, te ponías negro. Si tenías novio, era rojo, y amarillo era de, tengo novio o novio, pero me da igual. No me había acordado. Pero mírame, pero entrame. Sí, no, voy a esas fiestas, pero no vayan a esas fiestas, no me vale la pena. Oye, y tú que también tienes tu mujer que es mexicana, el choque cultural, porque a la hora de, a lo mejor, hablar de cosas que son importantes, a mí me ha pasado que, de repente, por el tono, por la forma de expresar este choque cultural, de repente, a lo mejor, se puede, puede parecer que estás siendo grosero, pero pues hablas golpeado, ¿no? Bueno, yo he aprendido gracias a mi esposa que se le agradezco profundamente de corazón a ser más polite, ser más amable, dar las cosas de otro enfoque, porque sí es cierto que antes era demasiado directo, entonces es algo que he tenido que aprender también por la maravillosa cultura mexicana, que yo siempre lo digo, que yo soy español, pero yo morir, voy a morir mexicano. Hola, mira, pues yo te igual, así, muy bien, así de huevo, sí, pero pues hay que cuidar mucho porque de repente algunas palabras, algunas expresiones, ¡pum!, detona. Oye, y cuando ya nació tu bebé, bueno, es que yo hace, como lo tengo tan reciente, me gustaría escuchar a ti de tu voz, si estuviste en el parto, o no. Por supuesto. No se pregunto, 18 horas de parto. A ver, ¿cómo viviste tú, desde el punto de vista del hombre, todo desde el momento que ya entra en trabajo de parto tu mujer? Y hasta que ves a tu bebé. Pues mira, fue complicado porque mi esposa, en realidad lo que queríamos los dos era que tuviese un parto natural, al final no fue posible porque estaba demasiado grande, entonces, sí fue un poquito atragantado, estuvimos llamando mucho a las enfermeras y demás, para mí es, yo quiero garantizar de que ella esté bien, porque es donde está todo el foco de atención, pero por el camino, yo llegué a un momento en el que digo, necesito salirme un rato, porque también estaban mis suegros, que obviamente miraban por su hija, pero para mí me sentía abrumado, porque era, claro, ella está procesando, uno le decía una cosa, otro le decía otra cosa, y digo, ahora mismo no estoy en mi mejor versión, quiero proveer felicidad o paz o tranquilidad, si yo no tengo paz, yo no te voy a poder dar paz, entonces me salí, una de las cosas que pasa, según la ciencia, es que fisiológicamente hablando, el hombre necesita, cuando está estresado, cuando tiene, se me ha ido hasta la hormona del estrés, cortisol, cuando tiene cortisol en sangre, lo que necesita es, por lo menos 20 minutos, no teniendo pensamiento rumiante, para volver a estar en paz, la mujer está más evolucionada que el hombre, porque la mujer si tiene cortisol, no puede dar de amamantar al bebé, entonces en unos minutitos, se puede tranquilizar rápidamente, entonces yo me salí, y luego volví a entrar, y luego es hermoso, o sea, al final pues cesárea, yo lo cogí, hice un poquito de piel con piel, y fue muy bonito, bien está lo que bien termina. Sí, pero qué difícil el, el dar paz, y tranquilidad, a tu mujer, cuando la ves vulnerable, en el momento yo creo que más vulnerable, que la puedes llegar a ver, porque está dando a luz a tu bebé, y tú, aunque no tengas esa paz interior, o sea, yo le decía a mi mujer, que es una cosa bastante difícil, el dar tranquilidad, y la preocupación que tiene uno como hombre, digo, yo no sé, pero tú, pero yo, yo no la expreso, de una forma de, ay, estoy preocupado, ay, tengo miedo, no, a mí mi miedo sale de rabia, puede salir de, porque es una energía activadora, sí, porque tú necesitas estar en constante acción, para tirar adelante, por todos los compromisos, y todos los quehaceres que tienes, lo que pasa es que eso, por ejemplo, en el largo plazo no es sustentable, eso es como si tú a un empleado, por ejemplo, le metes caña, 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 y claro que cumple los objetivos, pero al final, ¿qué va a terminar pasando? Pues que lo vas a sobrecargar, lo vas a sobrecargar, burnout, y al final se quema, y luego anda en modo bajo consumo, o sea, ¿por qué se llaman los teléfonos dispositivo inteligente? Porque cuando tiene poca batería, se pone en modo bajo consumo, las personas tenemos que aprender a hacer lo mismo, hay momentos en las que tenemos que ir modo cañón, modo terminator, nos marcamos algo y vamos adelante, y otras, donde tenemos que saber evaluar nuestra energía, y antes de llegar a un estado depresivo, decir, voy a tener más calmado, me pongo en modo bajo consumo, me quito de en medio todo lo que sea prescindible, y me centro en lo que me tengo que centrar. A mí eso me pasó, cuando ya una vez que dio a luz Titi, me entró un cansancio, pero un cansancio, no era cansancio de algo físico, de un ejercicio, era como un todo, como si una losa me hubiera caído, y yo creo que es todo, de toda la expectativa, de toda la adrenalina, de estar contento, feliz, del no parar, la preocupación acumulada, porque quieras o no, tú ahí te acabas de decir, pues que eres un parto natural, y lo dices así súper rápido y tal, pero imagino que fueron horas y horas de incertidumbre, oye, es que no deja de ser una operación mayor, una cesárea, o sea, hay muchas cosas que pasan en el hombre, que no lo transmitimos, y puff, y se queda ahí dentro, que digo, a mí me costó mucho trabajo, el identificarlo, y el poder también utilizarlo a mi favor, toda esa presión dentro, pero no sé a ti si también te pasó, o después, o si también tuviste depresión postparto, porque dices... no fue el caso, de hecho además mi esposa y yo, sin llegar a hablarlo, nos alternamos muy bien, porque yo me encargué más de nuestro hijo, que se llama Ander, durante todo el tiempo que ella estuvo un poquito más regular, y luego cuando ella ya se recuperó, que fue como las dos semanas, un poquito más, ella cogió un poquito más el relevo, entonces además fue como nos alternamos bien, dentro de lo que hay, de una manera muy intuitiva. O sea, ¿se puede evitar la depresión postparto, tú crees? O sea, de alguna manera no es que se pueda prevenir, pero sí lo que se puede hacer es amortiguar emocionalmente. Entonces, hay cosas fundamentales, todas las personas que tienen una crisis de pareja, o una crisis individual, uno de los factores o denominadores en común que tienen todos, es que tienen dificultades para dormir. Por ejemplo, eso es básico. Luego el hecho, por ejemplo, de hacer ejercicio, no hacer ejercicio, comer adecuadamente o no, el hecho de tener un grupo de apoyo, o sea, un colchón que te sostenga en momentos de tensión, si hay muchas cosas que lo alivianan profundamente, y el hecho también de reconocer, el momento en el que una persona está, yo, por ejemplo, uno de los errores que cometí fue que un mes antes de que naciese mi hijo, abrí una división dentro de mi empresa, porque pues tengo diferentes emprendimientos o líneas de negocio. Y claro, pues tú sabes, cuando se contrata alguien tienes que estar encima, le tienes que decir, estás generando un proceso, un sistema, una metodología, no está todo encajado. Entonces claro, nace mi hijo y de repente yo esa área, si ya de por sí las demás áreas me estaba costando llevarlas, esa la desentendí. Entonces digo, mira, dame un tiempo, te paso a este amigo mío que tiene una empresa, mientras tanto, quédate ahí, desarrollate ahí, ya lo volveré a abrir, pero ahora mismo no es momento de expandirte, es momento de asentarse. Eso, entender que no es el momento. Yo también es uno de los errores que cometí. Digo, y con mi esposa igual, como que nos encerramos mucho en la casa y no convivir con gente. Obviamente nos dejamos físicamente de no ir a entrenar y el pedirte tú laboralmente, porque claro, dices, oye, yo no quiero parar, no quiero parar, quiero continuar. Y lo primero para proveer. Y segundo, también por ti profesionalmente decir, oye, todo lo que he hecho y he avanzado hasta aquí. Pero te digo una cosa, Pedro, hace tres semanas, o sea, hace nada, tuve una conversación con uno, de mis pacientes, que es un gran, gran, grandísimo empresario, y me dijo una frase que la voy a tener aquí metida durante el resto de mi vida, que es, el peor error que he cometido en mi vida es que me vaya suficientemente bien como para querer que siempre me vaya un poquito mejor y pagarle a personas para que eduquen a mis hijos y estén con mis hijos para que luego mis hijos se parezcan a las personas que los han cuidado y los quieran más a ellos que a mí. Claro, entonces, ¿qué es lo que quieren nuestros hijos? Quieren nuestra atención, quieren tiempo de calidad. O sea, eso de que los niños de hoy en día lo tienen todo es una mentira, pero es una gran falacia, porque están todo el rato mirando la pantalla, están mirando los videojuegos o están haciendo cualquier cosa, pero ¿cuánto tiempo realmente están pasando con sus progenitores? ¿Qué es lo que quieren? Entonces, si nosotros no estamos ahí para lo más importante que tenemos en vida, o sea, ¿realmente qué mensaje estamos transmitiendo? Sí. Yo ahora, ¿sabes? Justo hace poquito que fuimos a comer a un restaurante con mis suegros, había un matrimonio que tenían dos, tres hijos, y el bebé más pequeñito estaba con una cuidadora y se veía que estaba la pareja platicando. Digo, no somos de poner juicio ni nada, porque vete tú a saber en qué momento, si a lo mejor fueron sus únicos diez minutos en los que podían platicar, ¿no? Pero le dije a Titi, mira, como para ver logística, yo siempre estoy mirando a ver cómo lo hacen todos, Los ejemplos, claro. Y me decía, Titi, yo no quiero eso, o sea, yo sí quiero dar, o sea, de, o sea, tener a mi bebé recién nacido, amamantarlo, cuidarlo, y aunque a lo mejor nos dejemos tú y yo ahorita un rato, pero sí, yo quiero estar. Y, y lo miré y dije, sí, o sea, como que vi que a mí eso me daba incomodidad, no me hacía sentir cómodo, que a mí se vale, cada uno caga lo que quiera, pero estoy de acuerdo contigo en el que tenemos que estar más con nuestros hijos, lo que pasa es que el chip que tenemos hay que desprogramarlo un poquito y bajarlo un poco a las revoluciones, yo ahorita estoy, yo creo que es la temporada que más tranquilo estoy a la hora de, ¿qué sigue? Claro. Porque yo siempre era de ambición de, ah, quiero conseguir otro reto y seguir para tener todo hecho, yo quiero tener la casa propia, quiero tener todo, la colegiatura, la mejor educación y todo eso. Claro. Pero como hombre es muy difícil crear el balance de, también estar. Es un desafío. Además, el mayor, el desafío más grande dentro de un matrimonio es casarte con una persona sin divorciarte de ti mismo. Y una de las cosas que pasa dentro de la paternidad es que los hombres, sobre todo, tienden a divorciarse de sí mismos. Porque claro, la mujer tiene muy claro su propósito y a muchas veces, en muchas ocasiones, tiende a sobreproteger al niño. O sea, lo da todo, ya de alguna manera, de forma muy intuitiva, pues quiere mirar en cada aspecto y en cada detalle. Y es un tema muy absorbente. Entonces, el hombre, cuando después de partirse la madre y de hacer mil cosas, llega a la casa, no encuentra un momento de conexión, que era lo que había antes cuando estaban los dos, sino un momento de desunión. Porque ya no es parte de, ya es el agregado. Entonces, lo hablábamos precisamente antes del podcast, que el 69% de los matrimonios tiene un descenso de la satisfacción con el nacimiento de los hijos. Pero tres de cada diez tienen una mejor relación. ¿Qué es lo que hacen diferente? Se involucran, forman parte de, ya no es un tema excluyente de la mujer, ya los dos están mirando en un mismo objetivo, que es proveer lo mejor para los hijos. Ya no es un combate, una guerra de egos, de quién de los dos tiene la razón de cómo se tienen que hacer las cosas. Es, tú no sabes, yo no sé, pero juntos vamos a encontrar la solución. Sí, es que yo creo que el peor error que puede cometer un hombre es cuando dices, no, déjame que yo te ayudo, ¿no? No, déjame que yo te echo la mano. Y luego inconscientemente, que me ha pasado con Titi, que me ha dicho, gracias, gracias por, no, pero qué gracias. Si es que también es mi responsabilidad. Lo que pasa es que damos por hecho de que el hombre es el que tiene que estar menos involucrado en las cosas, este, no sé, primordiales del bebé, ya sea cambiar pañales, dormirlo, la estancia obviamente, pero a lo mejor, este, bañarlo, y ya si lo haces es como que te estoy ayudando. Y es que es un completo error. Pero te digo que hasta el hombre y la mujer lo tenemos tan metido en la cabeza, que a mí que el hecho que en algún momento me ha dicho gracias es de, no, no, a ver, es que gracias nada. O sea, yo quiero estar, pero también yo creo que hace falta de este, no sé, el querer estar. A mí me pasó hace nada, un par de días que con un grupo de mamás, no voy a decir quiénes son, pero había un, el día de la primavera en el, en el kinder, y pues todas habían hecho una motocicleta y una cosa para los niños y tal. Y todas estaban hablando, yo era el único hombre y daban por hecho de que lo tenía que hacer la mamá. y como que, no sé, no sé, como que era como, o sea, yo me sentí excluido. Oye, es que yo quiero hacerlo, quiero decorar la patineta de mi hijo, porque a mí sí me, a mí sí me gusta estar con mi hijo. O sea, yo adoro estar con mi hijo, pero qué cosas, ¿no? Que tenemos como ese chip de, de que el hombre tiene que ocuparse de esto y así lo haces como, ya nada que haga es buen padre, si te das cuenta. De hecho, ese tema lo estaba hablando con mi esposa, porque el otro día lo estábamos diciendo y digo, mira, Ander tiene a su abuela que lo ama con locura, te tiene a ti, tiene a tal persona, tiene a su hermana, tiene a mil historias, ¿no? Y digo, pero en realidad yo como hombre digo, yo soy su figura masculina number one, porque si es cierto que mi abuelo está, bueno, su abuelo está presente, ¿no? pero de una manera mucho más limitada que el que todos los roles femeninos que tienen su ecosistema. Entonces digo, digo, por lo menos a nivel de cariño yo no voy a tener que competir. Por lo menos como rol. Eso, joder, es que sí está complicado, es que el rollo de a ver quién quiere más a quién, eso sí está. No, 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 me refiero en cuanto a rol, que los roles femeninos. no, sí, claro, sí, los roles, ¿no? Ajá, o sea, como rol masculino, que hay un rol masculino presente dentro de la vida de un hijo o de una hija, está muy complicado, porque en realidad somos personas más ausentes a nivel familiar, pero los roles femeninos es como que los retroalimentan, se llenan de energía, pero el hombre muchas veces como que no sabe cómo conectar, porque normalmente el hombre vive muy desconectado de sí mismo. O sea, lo que pasa, Pedro, es que tú eres un tío muy conectado consigo mismo, estás en contacto con tus emociones, sabes cómo nombrarlas, ¿tú sabes lo difícil que es para un hombre autodiagnosticar la emoción que está procesando en ese momento? O sea, es una locura. O sea, los hombres que tienen inteligencia emocional como tú, están muy cotizados en el mercado, y por eso Titi y tú, pues sois dos parejas, dos personas maravillosas que hacen una familia sin igual. Pero, lo que quiero decir es, tú, por ejemplo, la manera en la que yo te percibo es como un elemento pionero de la sociedad. Ah, sí, debería de cotizarme más, ¿verdad? Debería de estar en venta. Voy a ponerme en renta, ahorita, para sacar un dinerito extra. Ok, vale, o sea, pues fíjate que yo creo que no me identifico tanto, pero, o sea, como que no me trabajo tanto, y siento que todavía hay cosas que digo, es que no sé cómo agarrar. Te lo digo de verdad, te lo digo de verdad, o sea, ¿crees que sí que a los hombres les cuesta mucho identificar sus emociones? Muchísimo. O sea, tú sabes que hay más de 100 emociones, y la gente difícilmente es capaz de excitar 50, o digo, 55. Guau. Claro, o sea, conocemos las emociones más básicas, pero dentro de las emociones básicas hay emociones y emociones, subemociones, o sea, no es que estés enfadado, a lo mejor puedes estar abrumado, o a lo mejor puedes estar sobrepasado, o a lo mejor, puedes haber experimentado un trigger, un detonante, o sea, es que hay cierto tipo de cuestiones que no se hablan lo suficiente, y si uno no se las conoce, luego lo para con los de fuera, porque es lo que pasa, o sea, yo lo pongo de esta manera, y es cuando yo estuve estudiando para el título de patrón de yate, una de las cosas que te enseñaban es, si tú estás en el barco, se puede caer quien tú quieras, pero tú del barco no te mueves, porque desde el barco, tú puedes echar una cuerda, un chaleco salvavidas, puedes echar el ancla, puedes llamar a emergencia en un momento determinado, pero si tú te lanzas, lo más normal es que ya no haya una víctima, que haya dos, entonces, para mí el barco es el autobalance, si uno no sabe cómo estar bien, no puede estar bien con nadie, si a ti te duele la tripa, tú no estás pensando en ti o en tus hijos, te estás pensando en lo mucho que te duele la tripa, entonces, cuando uno entiende las emociones y cómo procesarlas adecuadamente, ahí es cuando puede dar su mejor versión, si no, estamos continuamente reaccionando a los estímulos que nos están pasando. Sí, es que creo que el espacio para uno solo, a mí es lo que ya ahorita más valoro, sobre todo en este segundo hijo, porque en el primero sí me abandoné bastante, y también dejé que Titi se abandonara bastante, porque el proceso de una cesárea a un parto natural es totalmente diferente, pero a mí ahorita lo que más me preocupa, por ejemplo, es que ya rápidamente mi esposa tenga su momento, tenga sus espacios para ella, y sé que biológicamente es muy difícil, porque el bebé recién nacido depende exclusivamente de la madre, es muy fuerte el apego, pero el saber yo identificar todas estas emociones, saber cómo yo puedo estar bien, a mí me preocupa mucho el, o sea, yo estoy mal porque tú no estás bien, o sea, está muy cabrón, igual es muy overthinking lo mío, pero es como que yo estoy tan conectado con mi esposa de, su alegría a mí me da felicidad, y su tristeza a mí me hace estar triste, ¿sabes? Pero la manera en la que lo enfocas es una fábrica de sufrimiento. Pues ahí estoy, ¿vale? Ahí estoy. No, la razón por la que te lo digo es, porque tu primera responsabilidad, ¿cuál es? Sí, que yo esté bien. Tu balance, exactamente. Entonces, cuando tú te encuentras en desarmonía, ¿tú qué es lo que tienes que transmitir? Pues, se supone, ¿no? No, pero obviamente, si estoy en desarmonía, ¿cómo es? Desarmonía. Desarmonía, palabra más bonita, es tan complicada, pues obviamente no puedo transmitir nada de eso. cuando uno está en desarmonía, lo que tiene que transmitir es cuáles son sus expectativas, o cuál es la necesidad emocional que en ese momento tiene, para saber comunicarse adecuadamente y trabajar en equipo. Porque si no, si no se transmite, la otra persona no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, Titi lo que necesita hacer es cuidar de su balance, y decir qué es lo que ella necesita para estar bien, porque no hemos desarrollado los hombres ni las mujeres la capacidad de leer qué es lo que necesita la otra persona. Entonces, es mucho más simple, da mucha más paz mental decir, oye, yo necesito esto, esto, esto y esto para estar bien. Mis expectativas son estas. Hacer el algoritmo de la felicidad, que es un ejercicio que cuando yo lo inventé, a mí me cambió la vida, y se la ha cambiado a muchas personas. Y cuando uno sabe cómo precisamente enfocar su existencia, para mantener ese balance, ya de repente los días como que se saborean de una manera distinta. A ver, platícanos un poco eso, que cuál es el algoritmo de la felicidad. Mira, el algoritmo de la felicidad es, yo he recibido muchas personas en consulta, con muchas crisis existenciales, y luego, que si hay coach que te dicen, levántate a las 5 de la mañana, y que eres un panzón, que te tienes que poner en forma, que si no estás en redes sociales eres un loser, que tienes que estar ganando tanto, o si no, todo el mundo se ríe de ti, porque no sabes cómo ganar dinero, cómo ser proveedor. Y mira, iros todos a freír espárragos, o sea, dejadme ya tranquilo. Claro, entonces, a mí lo que me importa cuando yo me siento con alguien es, mira Pedro, tu vida, a mí me importa tu vida, ¿cuáles han sido las 5, las 3 etapas más felices de tu vida? ¿Por qué? ¿Qué patrones en común han sucedido? Por ejemplo, yo sé que tú eres una persona que te recarga de energía cuando estás con las personas. Yo estoy seguro que para ti el hecho de que seas respetado y seas relevante, y que las personas, por ejemplo, te busquen, a ti como te llena de felicidad, porque eres un ser muy conectado. Yo sé que para ti la autorrealización es fundamental, y sé que tú tienes que tener una dirección clara hacia dónde ir, porque no toleras o no eres, no te gusta mucho gestionar la, ¿cómo lo llamaba ahí? La falta de estabilidad, la incertidumbre, es la palabra que estaba buscando. Entonces, cuando tú te conoces y ves los patrones en común que tiene cada una de esas etapas más felices, vas a dar cuenta que todos esos momentos tienen denominadores en común. Bueno, pues eso es lo que las personas tenemos que potenciar para tener nuestros rituales de conexión. Y luego tenemos que hacer lo mismo con las etapas más infelices, para decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué patrones en común? ¿Qué denominadores en común hay? Y cuando eso ocurre, ya ponen límites y dices, por aquí no me puedo ir, esto yo no lo puedo tolerar, porque no es que quiera agradar a alguien más, es que estoy dejando de amarme a mí mismo para amar a otra persona, y eso no puede funcionar. Ok. También soy muy feliz cuando me compro el FIFA, ¿eh? Bueno, pues está genial. Eso que me lo compré, yo estoy súper contento, pero sí estoy de acuerdo, sí me leíste bien, porque yo creo que cuando tienes hijos, sobre todo lo que pasa, lo que decías tú de la satisfacción de las parejas y tal, es que si hay un quiebre importante, y a lo mejor caemos en el error de dejar que el otro adivine, que es que es muy difícil lo que tocaba decir, de contar tus expectativas, oye, esto es lo que necesito para estar bien, porque a veces ni tú lo sabes, y a veces también nos gusta que el otro lo adivine, pero yo creo que el problema está en mucho el pensar en que, ah, pues si ella sabe que a mí me gusta mucho los espaguetis con crema, pues tiene que saber que mi plato favorito, hoy por la mañana, por ejemplo, ah, pues tiene que saber que tenemos la cita de tal, y digo, güey, no pasa nada por decirlo, oye, yo creo que estamos ya, cuando ya hay un nivel, digo, a lo mejor en la parte del enamoramiento, pues está padre, ¿no? digo, yo creo. Sí, claro, el enamoramiento ya es otro rollo, es otro rollo. Enamoramiento, ¿qué significa? Enamormiento, ¿no? Entonces, lo que necesitamos enfocar en la relación sana es, que cuando alguien no sabe lo que quiere, que se trabaje, y además, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos una regla, que es, si alguien propone algo y no le gusta, dice, no me gusta, pero propongo tres alternativas o soluciones, porque cuando uno está mal, todo lo ve negativo, entonces ya de repente, todo son reclamos, quejas, no me gusta, vale, no te gusta algo, tres opciones, tres alternativas. Ok, joder, pero es que, es muy difícil también llevarlo eso todo el rato a la práctica, ¿no? Porque también nos gusta hacer un plan, o sea, ay, no sé, es bien raro, digo, al menos en mi dinámica, por ejemplo, si yo pongo un plan de hacer algo, y a lo mejor a otra persona, es que Titi es tan buena, que es que siempre dice que sí, ¿sabes? Claro. Pero yo muchas veces le digo, oye, si a lo mejor no te gusta, exprésalo, porque si no, pásalo de la olla a presión, que se va acumulando cosas, y explota en el peor momento, ¿no? Y que ofrezca una alternativa, o sea, porque lo que veo, por ejemplo, con muchas parejas es, que ya hay una dinámica tan negativa, tan desconectada, que ya todos son quejas, reproches, y el otro día, por ejemplo, estaba yo en una consulta con una pareja, y es como, me molesta la manera en la que estás respirando. Sí. O sea, es una cosa de locos, pero eso es porque se está fallando en saber cómo autorregularse y cómo estar bien durante el proceso de vida, porque yo siempre lo digo, yo soy pro familia, pero yo nunca recomendaría a alguien que estuviese al lado de una persona para ser infeliz toda su existencia, no va así, o sea, se trata no de sufrir por amor, como dicen las canciones, sino disfrutar juntos, los dos, de un mismo camino, mirando los dos a un mismo destino. Pero ya con hijos es diferente, ¿no? Es que no, con Chile, es que no. No, no, que sí, que sí, pero estoy de acuerdo contigo, pasa que veo muchas familias que dices, joder, de repente, no sé, hay muchos niños o personas ya mayores que a lo mejor sus papás se han divorciado cuando sus, bueno, la persona ha tenido dos años y es como, pues, ¿quiere que te explique el motivo? O sea, cuando nace un bebé ya cambia totalmente las dinámicas y es muy difícil otra vez reorganizar, digo, es posible, pero yo también soy partidario de que a lo mejor si no están juntos, si son más felices estando separados, que lo estén, digo, me da mucha tristeza. Pero, es que, mira, a mí lo que más me da tristeza, Pedro, mira, a mí me pasó, yo me gasté más de 8.000 dólares el primer año de casados porque teníamos unos problemas que tratamos de solucionar y no había solución posible. Por eso yo me formé como terapeuta de pareja porque digo, lo soluciono yo o no lo soluciona nadie. y una de las cosas que suceden y pasa es que nuestros padres y nuestros abuelos a huevito tenían que estar dentro del matrimonio, pero a huevo. Había mucha resiliencia, cosa que no tenemos hoy en día, gracias a Dios, porque hay cosas que no se tienen que aguantar. Pero para mí, el kit de la cuestión es que como todo el mundo habla de no lo tienes que aguantar, si esta persona te está haciendo esto, no lo permitas porque si no, no te quieres a ti mismo. No va así. ¿Qué características, qué habilidades, qué técnicas, qué herramientas necesitamos aprender de inteligencia emocional para saber lidiar con lo que entonces no se sabía lidiar? Porque antiguamente se aguantaba porque no se sabía cómo gestionar. Y en la vida o en las relaciones no es lo que te pasa, es qué haces con lo que te pasa. Por ejemplo, cuando la gente tilda a las personas como tóxicas, yo siempre pregunto, oye, ¿esa persona es tóxica con todo el mundo o hay personas con las que no es tóxica? Entonces, cuando me dicen que no con todo el mundo, digo, entonces no es una persona tóxica, es una relación tóxica. Hay que preguntarse qué tienen las otras personas con las que se relaciona que hace que esa relación no sea tóxica. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que alguien es abusivo contigo, ¿no? Que de repente te tilda de manera negativa y te desprecia. Si tú sabes cómo poner límites, si tú tienes un buen amor propio, si tú sabes lo que tú mereces, quién tú eres, da igual lo que esa persona pueda llegar a hacer, que tú vas a saber gestionarlo y no vas a dejar que te denigre bajo ningún concepto. Es muy difícil poner límites. Es muy complicado. Vale, pero entonces es dejar de vivir afuera de la otra persona lo que hace mal con qué es lo que yo necesito hacer para trascender y vivir en armonía con la situación que estoy de alguna manera conviviendo. Órale. Oye, pues fíjate que no sabía que habías dedicado a eso, o sea, que para salvar, digamos, la relación, o sea, para tener más herramientas, te metiste en esto de terapeuta familiar. Qué chingón. Es que yo hice ingeniería inversa con mi vida. Ok. ¿Cómo que ingeniería inversa? La ingeniería inversa es tú coges, por ejemplo, un motor y lo desmontas para ver de lo hecho a lo deshecho qué es lo que hacía y cómo funcionaba. Yo me planteé con 80 años y digo, mirando la vida para atrás, ¿cuál puede llegar a ser mi mayor error de vida? ¿De qué me sentiría orgulloso o qué es lo que haría que yo sintiese que mi vida fue un sinsentido continuo? Entonces, yo, por ejemplo, hasta la edad de los 23 años, cada uno de los años, si me hubieses preguntado cuál era mi mayor problema, digo, mi familia. O sea, pero claro, porque hay mucho pleito, mucho conflicto, digo, mi mayor error, mi mayor error sería no tener una buena familia o una familia sana, que era lo que yo más quería desde que tenía, yo qué sé, ocho años. Entonces, digo, como es el problema que yo quiero solucionar en el mundo porque es el mayor problema que quiero solucionar en mí mismo. Y para mí, lo que yo llamo un género editorial. O sea, cada persona, por ejemplo, tiene una narrativa, tiene una manera de contarse las cosas, tiene ciertas heridas emocionales. Y en función de esa narrativa, tiene lo que yo llamo una profecía autocumplida. Es decir, un veredicto final de cómo va a ser la vida. Da igual lo que te pase. Si tú tienes esa narrativa, no te preocupes, las cosas van a terminar pasando. Joder, chaval, de verdad, tú piensas demasiado, cómprate el FIFA. Está padre, está padre. Y digo, yo de repente, cuando empiezo a meterme en tantos pensamientos, digo, me pongo a agarrar ahí el FIFA un ratito. Pero qué bueno. Porque es que yo digo que, no sé si a ti te pasó, pero yo cuando fui padre, pensé mucho en mi padre. O sea, hasta, hasta le llegué a pedir perdón por WhatsApp de cosas que yo pensaba. O sea, no sé si a ti te transportó cuando eras niño. Un poco, pero no llega al hecho de llegar a mandarle un mensaje. Ni nada por el estilo. Porque, bueno, yo sé que todo es completo, perfecto y entero. Pero sí es cierto que yo lo que había escuchado mucho es, se entienden muchas cosas cuando uno es padre. Sí. Pues a mí me pasó todo lo contrario. Sí, yo digo, yo no puedo entender ciertas cosas ahora siendo padre, ¿no? O sea, como que me cuesta todavía aún más comprendiéndolo con tanto amor. Digo, no lo puedo procesar todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tuviste un padre presente así y no lo relacionas tanto o qué? Bueno, no fue porque no fue presente, sino porque para mí el tiempo de presencia siempre era ansiedad, estrés, no saber qué hacer, mucho etiquetamiento, mucho no eres, no vales, eres tonto. Entonces, digo, no lo puedo entender. O sea, sí lo entiendo, gracias a todo lo que he estudiado lo entiendo y entiendo la estructura mental y entiendo por qué actúan como lo que actúan y a fin de cuentas es como una prolongación de su ser y lo que quieren es que representen una identidad porque es una proyección como familia de lo que se quiere entregar a la sociedad y no importa tanto qué tú sientes, qué tú piensas. No me quiero meter en ese rollo, pero bueno, eso, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Sí, no, eso es la parte de teórica. Veo, veo, veo que toco parte sensible pero es que hablando con Anamar Orihuela, no sé si la conoces, una teleporta también, me decía que las heridas de la infancia, aunque las entiendas y las comprendas, tampoco se superan por eso. No estoy de acuerdo. ¿Ah, no? No, vamos a ver, una herida de la infancia es como una rotura en el menisco. ¿Va a ser igual? Por supuesto que no. Siempre va a ser más fácil educar a un niño sano que reparar a un adulto roto. Por supuestísimo. Pero lo que pasa es que si tú lo tratas adecuadamente, si haces la cirugía que tengas que hacer, si haces un proceso de rehabilitación, va a volver a ser funcional. Ojo, funcional, no perfecto, no entero. Entonces, desde esa funcionalidad tú ya la has superado. ¿Te va a doler en los días de lluvia? ¿Vas a tener una fibra sensible que se te va a tocar y va a haber un trigger de alguna manera? Por supuesto que sí, eso no va a cambiar. Pero por lo menos ya puedes operar desde el conocimiento y ya sabes cómo autorregularte o cómo gestionarlo. Y ya sabes que eso no te define. No. Pero digo, tampoco, no sé en quién vi el otro día un video sobre alguien que hablaba de la paternidad, pero comparto mucho ese sentimiento del aceptar. Como que hay varios procesos, ¿no? De que a lo mejor cuando eres pequeño naces y como que idolatras a tus padres, los idolatras. Luego la adolescencia los odias, dices, no me entiendes. Y luego ya los aceptas y los ves como humanos. Cuando ya eres papá tú y dices... Pero es que cuando lo aceptas ya lo has superado. O sea, por ejemplo, una herida emocional, ¿vale? Si tú te pones a remuner en algún momento complicado de tu vida y de tu existencia, si tú puedes platicarlo sin que tengas un proceso por dentro de odio, rencor o resentimiento o rabia o lo que te dé la gana, significa que ya lo estás tratando desde la neutralidad y que ya lo has superado. Ah, cuando ya no te genera esa emoción que es descontrol, ¿no? Que te puede emocionar. Claro. Digo, a mí me gusta emocionarme. Es que también es una cosa que lo tengo muy claro para mi hijo. El hecho de tú... De poder estar en contacto con tus emociones. No, llorar y que tal, o emocionarte como que lo vemos como algo malo, ¿no? O lo veíamos de no, no, no llores, ya ponte bien, ponte... No, pues me da sentimiento. Qué bueno que estoy sintiendo algo, ¿no? A mí sí me hizo mucho el pensar eso, ¿sabes? Porque cuando nace un bebé, pues ¿qué queremos? Que nos quieran, ¿no? O sea, yo ahorita veo mi bebé, ahorita con mi segundo bebé, ese atención, foco, y lo estoy viendo con la comparación con mi primer bebé, porque quiere ahorita que nace el segundo y ya es como, ya no está el foco solamente en ti, ¿no? Entonces tú como niño, pues ¿qué quieres? Que tu papá te quiera, que te apapache, que te tal... Sí, yo lo que quiero es que se sienta querido. Claro, yo creo que todos queremos eso, ¿no? Entonces cuando de repente ya hay cosas que no, lo que tú acabas de decir, de ansiedad, de oye, tú no eres tonto, tú no vales, oye, mira, se te va a caer esto, lo demás, y es como, oye, espérate un momento, no me querías tanto, o sea, para que se expresa de otra manera. Son vínculos tóxicos, son vínculos traumáticos. Entonces, a fin de cuentas, cuando un padre hace ese tipo de cosas, en realidad lo que se está buscando entre comillas es proteger. Pero qué difícil entender eso, ¿no? O sea, por ejemplo, para ti, chava, si yo te preguntara, ¿qué es para ti? O sea, ¿cómo se puede ser buen padre? ¿Cuál es la fórmula para ser un buen papá? Para mí hay dos ramas fundamentales, uno es disciplina y otro es amor. Amor a manos llenas, tanto como puedas, pero manteniendo siempre una estructura, porque entonces yo ya no estaría dedicando, yo lo que estaría es mal educando. Entonces, por ejemplo, yo tengo un primo que lo educó mi abuelo sin ningún tipo de disciplina y terminó desafortunadamente no por el mejor camino. Entonces, tienen que ser, para mí es muy básico, son simplemente esas dos áreas. Sí, porque aquí hemos hablado mucho en este podcast de ser amigo de tu hijo. ¿Tú crees que se puede ser amigo de tu hijo? Yo creo que se puede ser amigo de tu hijo, pero con las reglas muy claras. O sea, y de hecho para eso lo que se necesita hacer es una constitución familiar. Que eso, mira, para mí, por ejemplo, igual que tú y yo tenemos células, para mí las células de un país son las familias y para hacer países fuertes se necesitan familias fuertes. Entonces, si un país tiene una constitución y tiene las cosas muy claras de qué se hace y qué se tiene que hacer, cuál es la dirección o cómo nos equipamos como sociedad para que exista más o menos una armonía como familia, tenemos que hacer lo mismo. Pero como no existe esa conversación incómoda, como no se marca cuál es la dirección, cuáles son los valores que definen esas familias, cuál es la filosofía de vida que se está buscando o la visión de lo que se quiere conseguir, pues al final van a la deriva, naufragan, las familias naufragan porque no tienen esas conversaciones incómodas. Digo, es que a mí también me gustan mucho esas conversaciones incómodas, pero yo por eso siempre digo que hay que tener claro los valores personales que tiene tu pareja. O sea, cuando te juntas ya con alguien que quieres formar una familia, creo que los no negociables, esos valores fundamentales tienen que ser muy comunes porque si no se va a ir a la mierda la familia y el barco y todo. pero el problema está en que los valores cambian y sobre todo los valores son muy relativos en función de qué. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo bajo ningún concepto por mi historia de vida pegaría a mi hijo, bajo ningún concepto y gracias a Dios mi esposa tampoco. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces para algunas personas pegar no tiene nada de malo porque lo que se está haciendo es educar, lo que se está haciendo es disciplina, lo que se está haciendo es transmitir la manera en la que operas en el mundo las consecuencias que se tienen. No lo están tildando o etiquetando con qué es lo que está pasando. Entonces, claro, el tema es que cada persona percibe o resignifica lo que quiere o lo que tiene de manera distinta. Me refiero, para ti por ejemplo familia puede ser una cosa, para tu esposa familia puede ser otra. Claro. O por ejemplo la tristeza. Tú la tristeza a lo mejor la procesas de determinada manera, pero tú has tenido por ejemplo la conversación con tu esposa de cómo te gusta a ti que te acompañen en el proceso de la tristeza o cuáles son tus expectativas o qué necesitas tú para autorregularte emocionalmente? No, pero ella me compra algo caro y se me quita la tristeza. Yo recuerdo que una vez me decía, dice, yo es que claro, yo cometí el error con otras parejas de que yo basaba todo el amor en cosas caras. Entonces les compraba bolsas, tal. Digo, a mí no me has querido tanto. Mis bolsas no llegaban. No, pero sí, totalmente, sí estoy de acuerdo. Es que esas conversaciones incómodas, como su propio nombre dice, es que son complicadas, pero hay que hablar de eso. Pero, por ejemplo, la gestión emocional se lleva y se traslada también a los hijos. La manera en la que como familia procesáis cada una de las emociones es la manera en la que ellos luego aprenden a cómo gestionar la vida adulta. Claro, y aparte, lo que decías de lo de pegar, el otro día leí algo y es verdad que los padres que llegaban a pegar a sus hijos era porque no podían poner en palabras lo que no nos enseñan como hombres. Sí, a mí yo sí tengo que decirlo, a mí en algún momento sí me han dado su nalgada. Ahora yo comparto igual que tú, jamás pondrías la mano encima de mi hijo, jamás, jamás. Porque le estás enseñando además que la manera de solucionar los problemas es mediante la violencia. Claro, es que es muy difícil, digo, ahorita nos iremos a otro episodio, pero antes de terminar me gustaría hablar un poquito de la crianza, porque tú ahorita que llegaste a la casa me dices, yo hablé con mi esposa y dije, me estoy riendo, me estoy riendo porque yo me vi el mismo momento. En los dos primeros años no le voy a dar dulces ni pantallas. Frases tuyas, ¿vale? Creo que también la dijimos nosotros. Es difícil, es difícil, pero a ver, tú sí crees que las pantallas, por ejemplo, para un bebé no se puede dar en los primeros años? No se debe porque se genera adicción y claro, el tema es, si yo tengo adicción a la pantalla, ¿qué es lo que le voy a transmitir a mi hijo? Más adicción a la pantalla. Entonces, lo que pasa es que como tenemos dificultad para conectar, lo estamos sustituyendo con una pantalla, pero yo ¿con quién quiero que desarrolle el apego? ¿Con la pantalla o conmigo? Yo quiero que mi hijo corra hacia mí, no corra de mí y si no me conoce y yo no estoy de alguna manera dedicándole el tiempo para conocerlo, va a correr a la pantalla. Yo quiero que me salude cada vez que venga. O sea, quiero que existan esos rituales de conexión. Mi esposo y yo, por ejemplo, cada vez que alguien se despide o cada vez que alguien llega a la casa es un abrazo de conexión y un beso de te quiero, estás aquí, eres la persona más importante, te abrazamos como familia. Entonces, si nosotros no enseñamos eso y lo que dejamos es que la pantalla nos robe de alguna manera esos momentos de conexión, ¿qué es lo que estamos esperando para cuando tengan 30 años? ¿Que nos cuiden de la misma manera que nosotros los cuidamos o que nos regalen una pantalla para que sustituyan nuestra presencia? Pues a ver, yo te la volteo porque, digo, estoy de acuerdo contigo lo del uso de la pantalla pero al mismo tiempo, digo, a la hora de la práctica siento que nos metemos más preocupaciones de las que realmente son. Te digo que ahorita que mi hijo tiene casi dos años, sí le hemos puesto a las pantallas en algún momento, y de repente ahora pasa de la pantalla. Muy bien, eso significa que estáis haciendo bien las cosas. Sí, pero también es como de parte de, ah, el extremista de, no, no le voy a poner pantalla porque, y yo pensé igual que tú, y Titi y yo, igual, pero ya hubo un día en el cual, no sé, sobre todo en los vuelos, en un vuelo, en un viaje en coche, hay un momento de verdad de caos que sí, que no es la solución y cada uno que haga lo que quiera, pero pues de lo mejor le das un ratito a la Miss Rachel o algo tampoco tan, o sea, no le voy a poner Son Goku, me explico, no le voy a poner la pelea de Freezer, ¿no? Con dos años, aunque debería porque aprendería muchas cosas, pero dices, pues bueno, y a lo mejor, pues no es para tanto, no genera tanto, es como a lo mejor el dulcecito, pues a lo mejor un día el abuelo llega y le da una galleta de chocolate, pero tampoco dásela todos los días un vaso de Coca-Cola. Claro, el tema es que si tú consigues que tu hijo no pruebe el azúcar durante los dos primeros años, luego no va a desarrollar adicción, que es el problema que tenemos hoy en día y digo, a ver, yo he estado muy preocupado con el tema del azúcar también y yo de pequeño a mí me daban rodajas de naranja con azúcar y mira, perdóname, tú eres un caso excepcional, tú eres uno de un millón, no eres un ejemplo. No te lo juro y hasta pan, así un bolillo con chocolate, era mi merienda y ahí te da celos a un niño, tú imagínate darle un pan ahí, una baguette y toma, con salieron de chocolate, dices, esto es un golpe de azúcar o el McDonald's, yo la vez es que me he ido con mi cajita feliz, mi Happy Meal, con mi Coca-Cola, que no había ni Coca-Cola a cero, en mis tiempos no existía eso, la Coca-Cola de ahí se acaba de inventar recientemente. Sí, pero fíjate, por eso tenemos tantos problemas, porque nosotros, como sociedad, ni hemos vivido una guerra, ni hemos vivido una depresión económica, ni hemos vivido ningún acontecimiento tan fuerte. Nuestros abuelos, por ejemplo, o nuestros padres, vivieron en la guerra civil o estuvieron en una dictadura, entonces, ellos sí tienen muchos traumas que ni siquiera son capaces a lo mejor de hablar, verbalizar o incluso entender e identificar. El tema es que nuestra auténtica guerra es la guerra espiritual y nosotros, lo que estamos buscando es un sentido a nuestra vida. De hecho, nuestra generación es lo que quiere y lo que tú y yo estábamos hablando antes es, oye, lo bien que tú estás y lo feliz que te encuentras porque tu vida tiene un propósito, tiene un sentido y estás contento porque estás tratando tu talento hacia los demás. Es decir, estás poniendo a servicio de los demás tu talento y tus fortalezas. El tema hoy en día es que ya tenemos más información y podemos tomar mejores decisiones. ¿Pero no crees que hay más mucha sobreinformación para la hora de... También. O sea, ¿cómo tú como papá, tú que tienes también información, ¿cómo sabes la información que ves de lo que tienes que hacer en la crianza de tu hijo es cierta y no es cierta? Sí entiendo que es abrumante y además a mí me abruma porque por ejemplo ahora tengo que hacer la declaración fiscal y yo he tenido tres contadores en los últimos cinco años y he estado haciendo cálculos y he palmado más de 20.000 dólares de impuestos que he pagado además que me podría haber deducido si lo hubiese sabido. Entonces, ahora lo estoy haciendo yo y ahora tengo que aprender de esto y luego por ejemplo pues yo soy más terapeuta que creador de contenido entonces estaba viendo tu estudio y digo ¡Qué chulada! Tengo que aprender también de esto entonces digo ya es otra cosa que tengo que aprender y mientras tanto tengo que educar a mi hijo entonces claro que es abrumante y para eso es lo que yo llamo desequilibrios temporales tenemos que tener cada quien desequilibrios temporales en función de la prioridad yo por ejemplo cuando leo algo antes lo que hacía es que leía el primer libro que me llegaba a la mano sabiendo que era más o menos bueno ahora lo que hago es de qué quiero aprender que si yo lo aprendo va a cambiar radicalmente mi vida o drásticamente entonces yo me leo cinco libros porque si tú te lees cinco libros de un tema tú ya eres parte del percentil del 1% que sabe más sobre ese tema porque si te lees un libro bueno tal vez pero si ya te lees cinco ya por lo menos ya se puede decir que eres un experto dentro de esa materia entonces es oye qué cosas importantes tú necesitas saber para tener el propósito de vida o para estar en esencia en balance con aquello que tú quieres transmitir al mundo órale pues tengo que leer más estoy yo demasiado tiktok estoy echándole yo a la vida oye veo a mi mujer que está aquí ya ya hicimos como la hora pero me encantaría estar hablando contigo toda la tarde porque creo que me hace falta mucho de aprender y echarme una buena pues una buena comparación de papá a papá que creo que suma siempre creo que uno aprende del otro y si estabas lo cierto cuando me dijiste a mí me suma mucho hablar con la gente o sea muchísimo creo que fue de las excusas aparte de la necesidad para hacer esto que es el hablar con personas como como tú que pues al final uno me al final toda la gente que está ahí sentada me deja algo ¿sabes? claro y aparte tu contenido aunque tú me digas que no eres creado de contenido sé que tus cursos o sea bueno la gente para que lo sepa y la gente que esté escuchándolo en spotify en todas las plataformas de audio chava para que te encuentren y para que sepan un poco más porque esto ha sido una probadita de todas las cosas que tú impartes a las parejas ¿no? así es mira yo básicamente lo que hago es recordar a la gente que no importa tanto lo que tienes sino a quien tienes que todos seríamos capaces de morir por nuestro ser más amado pero todavía no he conocido a alguien que muriese por su casa o por su coche que cuando tú te preguntas qué hubieses preferido en tu infancia si tener una casa más grande un coche de mejor calidad una piscina olímpica o tener más empatía más tiempo de calidad o más conexión con tu familia todo el mundo por ahora que yo he conocido me dice que lo segundo y que la gente no hace lo mejor que puede hace lo mejor que sabe porque cuando sabes más puedes más y como hay que aprender a democratizar la salud mental en la familia me puedes encontrar en www.chaugutierrez.com joder que bien lo haces madre mía te voy a grabar para mi entrada de podcast ¿verdad? ahorita para que nos definas oye ¿cómo podríamos definir el podcast auténtico? si tú que sé que eres fan de esto porque muchas veces metemos ese error de ver cómo hacerlo no sé familia consciente ¿no? familia feliz sí bueno ahí vamos es lo que yo veo por ejemplo estaba escuchando uno de cómo transitar cómo era el enfado en la familia ¿no? o la crisis la crisis en pareja o sea cómo procesarlo cuando uno está harto del otro sí perdón continúa no, no que es una búsqueda que yo como veo es como un proceso continuo de mejora y además me encanta porque es como estáis no solamente cuidando de vuestro negocio sino cuidando de vuestra familia es como lo veo muy inteligente por vuestra parte estáis matando dos pájaros de un tiro es como quiero ser exitoso en lo empresarial pero también quiero ser exitoso en lo familiar y ese es uno de los motivos por los que yo te admiro mucho Pedro ay muchas gracias no yo la verdad que pues le echo muchas ganas y lo digo siempre aquí que no somos ejemplo de nada pero que solamente somos una pareja real que se dedica a hablar de cosas que también nos suma nosotros eso primero y que al final lo que queremos es el que la gente vea un espejo de una relación no basada en resultados como tú dices al principio que estoy de acuerdo en eso sino en el proceso yo creo que es que yo creo que donde está la belleza es lo imperfecto si estuviéramos todos perfectos y todo fuera maravilloso y todo pues claro que los matrimonios en la relación de pareja en los padres en la madre pues claro que va a haber momentos imperfectos pero gracias a eso es lo que al final hace que estés creciendo claro pero es que ese es el tema que vosotros tenéis un objetivo intencional de ir cada vez a mejor el problema está en cuando no existe ese objetivo intencional de manera inintencional se va cada vez a peor porque lo que no va a mejor va a peor entonces claro vosotros estáis cuidando porque se habla mucho de habla bien a las plantitas y ya verás como crecen con chiles estás hablando bien a tu familia estás hablando bien a tu entorno entonces vosotros lo que estáis haciendo es conectar entender comprender ver la mejor manera de enfocarlo e ir a mejor y esa es la manera que es lo que como sociedad necesitamos hacer esta generación el hecho de no dejar en piloto automático las relaciones o las familias que es lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos sino le dedicamos tiempo invertimos lo más valioso que tenemos que es nuestra atención y en base a eso las cosas van a ir a mejor sí yo creo que no hay más sobre todo cuando estás con alguien que que dices wow ¿sabes? o sea yo sí y no es porque esté titi detrás de las cámaras pero es una mujer wow es impresionante yo justo ayer vi la escena de una película de mejor imposible la de Jack Nicholson si te acuerdas con Jodie Foster que le dice que que le ayuda a ser mejor persona le ayuda a ser mejor persona y que no y que solamente el hecho de que yo o sea te lo juro yo me levanto y yo la veo y yo sé que no hay mamá mejor para mis hijos que ella y no hay mejor pareja para mí que ella yo tengo la misma sensación todo el rato de levantarme y yo voltear y decir joe que joe que suerte o sea que suerte que bendición a mí es lo que me hace no perder el objetivo que es llegar a viejitos llegar ver a nuestros hijos con salud tener la familia que es lo que más me está llenando a mí en mi vida cuando pensaba que la parte laboral profesional era lo que era la meta de esto yo vine a México para eso pero es que tú eres un detective emocional Pedro yo creo que tú no te das cuenta tú eres un un natural a ti te sale de manera natural un detective emocional es de manera inconsciente las personas lo que hacemos es mirar las imperfecciones de los demás de hecho es muy fácil que alguien vaya a un evento o tenga alguna interacción o tenga una experiencia y hable de lo malo pero digo ¿cuántas personas realmente llegan y se ponen a hablar de lo bueno? Pedro lo hace entonces tú lo que haces es mirar lo bien que trata tu hijo la atención que le pone el cariño y dices olé 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 y olé claro es que mi mujer es guau pero porque tú lo ves lo asientas lo anclas y sabes que eso no es algo ordinario eso es algo excepcional y desde esa excepcionalidad tú tienes una gran admiración y eso es lo que hace una maravillosa familia y pareja ay gracias Chava sí eso intentamos tú también se ve porque eres buen tipo lo dije a mi mujer desde que de que ibas a venir le digo ya verás vale la pena conocerte porque aunque nos quedó todavía pendiente hacerte una recreación de tu video de los abrazos porque siempre se lo dije me gusta que al menos lo que transmites es real y ojalá en la siguiente pueda estar tu mujer ojalá le guste estar metido en esto de rollo de las cámaras me encantaría tener una plática a cuatro estaría genial para ver que sale porque al final es despejarse con las demás parejas y al final aprendemos total si estaría muy bueno para la próxima visita podemos quedar para hacerlo estaría súper pues nada Chava muchísimas gracias por el espacio sé que también te tienes que ir con tu mujer con el bebé pequeño con Ander y nosotros también con el nuestro tus redes sociales en todas las redes sociales en Chava Gutiérrez Chava Gutiérrez nada muchísimas gracias por estar en Auténtico espero que te haya servido déjanos en los comentarios lo que también te haya surgido en la cabeza si nos dejamos también algo por comentar y vayas a las redes de Chava porque si a lo mejor quieren aprender un poquito más de cómo entender a tu pareja creo que se van a echar un buen clavado con alguien que no solamente es buen generado de contenido aunque tú digas que no también eres terapeuta entonces pues hay una parte profesional que eso siempre ayuda nos vemos en el siguiente episodio de Auténtico los quiero ya sean auténticos que lo único que nos queda bye de Auténtico de Auténtico